Y también en Guatemala, el Ministerio Público solicitó un antejuicio contra Otoniel Lima Recinos, alcalde del municipio de Nueva Concepción, Escuintla, por su posible vinculación con una estructura relacionada con el narcotráfico. La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público llevan a cabo en las últimas horas un operativo en cuatro departamentos del país. Lo que tenemos es la coordinación que tenemos por parte de los trabajadores que se realizaron y como ustedes pudieron ver en las distintas presentaciones, de los eventos y la mención que se hace y algunos medios que pudimos obtener públicos para ver la relación que tenían las estructuras criminales ya aprendidas, los trabajadores de la municipalidad y también así la coordinación que podría existir con el alcalde de la Nueva Concepción y de esa cuenta, como les hacemos ver, a partir de esa información que obtuvimos en la solicitud del antejuicio, para poder ahondar más en la investigación y poder obtener más medios para poder ya investigar al alcalde. El Ministerio Público en Guatemala busca desarticular esta organización relacionada con hechos delictivos en la que se presume hay empleados municipales involucrados. También se presume que se dedicaban a prestar servicios operativos y de seguridad para los líderes de una narcoestructura.